En un principio vamos a decir que estuvimos en lo que fue la inauguración de las viviendas, aquí tenemos algunas imágenes, y también lo que fue la colocación del nuevo nombre y el descubrimiento de placa en la sala de primeros auxilios de la localidad de Falucho. Bueno, yo soy Celeste, soy la adjudicataria de esta casa, y junto con Jimena queremos agradecer nuestra vivienda, ya que hace bastante tiempo que estamos alquilando las dos, así que eso es todo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias para estas viviendas, para que se transformen en hogares, para que las familias que habiten en ellas tengan siempre esa protección de Dios, poniéndonos a la acción de gracias de estas familias por estas viviendas que van a habitar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios y buen Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por habernos permitido estar en este lugar, gracias por cada familia que va a estar en este lugar, Dios. Que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre cada madre, cada niño, cada padre. Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a todos mis colegas del hospital por acompañarme, al Intendente y a todas las instituciones y toda la comunidad. La verdad que para mí es un orgullo que el Centro de Salud lleve el nombre de mi mamá y bueno, agradecerle a mi hermana que vino de Calorjúa a acompañarme y muchas gracias. Yo hice unas pequeñas palabras referidas a mi mamá. El abrir y cerrar de ojos, el inicio y término de un suspiro, el final y surgir de una esperanza, simbolizaban tu sabiduría, porque descubrías y conocías a fondo el punto nexo entre la vida y la muerte, entre el nacer y declinar del sol. Esos puntos en los cuales vivías con la existencia rota en dos. Muchas veces por tu voz creabas la luz donde había oscuridad y donde a veces, tan solo con tu presencia, ahuyentaba los dolores y devolvías bienestar. Dime quién tocará tu puerta, dime quién se abrirá el pecho, para mostrar tu nombre ante la historia, si no es tu alma en absoluto hecho. En tus horas de desvelo y ronda, siempre atenta, silenciosa y pura, nadie recogerá tu angustia, de tus pacientes que pedían con ansia y clemencia tu mirada, buscaban porque tuían que solo tú con la sonrisa en tus manos estabas ahí apaciblemente, para sentir, compartir y servir. Ángel de blanco traje, tú que sabías de batallas perdidas, de laberintos y tormentas. Abrías tus alas para que vuelvan a ser en tus manos una luz, una sonrisa, una esperanza. Hoy, tu comunidad reconoce tu valor, tu sacrificio y tu candor. Las campanas repican y suenan para alumbrar tu camino al lado de Dios. Que tus sendas señalen las luces de tus seguidores por la vida, la alegría y la salud. Y cuando las palabras callen y se detenga la hora y la lluvia deje de caer, cuando se oculta el sol y una nueva vida renazca, con una sonrisa mágica en el rostro, como enfermera, mamá y abuela, siempre te recordaremos. Muchas gracias. Sole, Oscar, les quiero transmitir un poco el saludo del señor subsecretario, el doctor Viera, y del señor ministro, el doctor Juan. Bueno, no es un reconocimiento, para los que estamos en salud no es un reconocimiento menor, es un poco, no tan solo el reconocimiento a tu mamá, sino el reconocimiento a la labor de los enfermeros que están en las localidades, que les toca estar como encargados, referentes, como decía Silvina, es una labor muy importante, no tan solo por la tarea asistencial que realizan, sino también por la tarea familiar y comunitaria, que no es poca cosa, porque es desenfocarse de la tarea de lo cotidiano dentro de las paredes del consultorio y salir a acompañar a la gente en todo lo que le pasa en lo cotidiano, y esto que decimos de mis compañeros, cuando hablamos con mis compañeros enfermeros, en el rol y la ubicación social del enfermero, no únicamente en eso que en algún momento decíamos, no solo toma la presión, coloca la vacuna o toma la temperatura, sino muchas veces se transforman en consejeros de la vida cotidiana y muchas veces en psicólogos y en un montón de cosas que les toca enfrentar en lo cotidiano. O sea, no es solo el reconocimiento a todo lo que hizo tu mamá, a toda la entrega que realizó, sino quiero aprovechar para reconocer a la tarea de los enfermeros en general. Quiero mencionar que están presentes dos enfermeras que también les tocó laburar acá, a Estelita, a Nancy, bueno, a María Elena también que le tocó estar en una localidad, entonces quiero aprovechar para hacer un profundo reconocimiento. Quiero contarles también que Falucho es municipio saludable, que en salud no es poca cosa, que el requisito para poder ser municipio saludable se necesita, como decía Silvina, de la coordinación, de la cooperación, de la participación en la toma de decisiones de todas las instituciones y Falucho lo ha logrado. Recibió la visita de Buenos Aires, a ver, municipio saludable es un programa nacional, recibió la supervisión a principio de año y esa supervisión fue aprobada, con lo cual es un orgullo para nosotros que la aposta forme parte, junto a las otras instituciones de la localidad, de un municipio saludable. Así que, bueno, gracias por permitirme decir estas palabras y el reconocimiento a tu labor y el reconocimiento a la entrega que tu madre hizo por esta localidad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. 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 ideal poder reinaugurar una plaza, poder entregar vivienda y eso. Pero bueno, el pueblo nos ayudó y también para poder, colaboraron con estos festejos, así que, hoy podemos estar contentos. Bien. Una inversión es importante porque, además, también veamos que el frente del del municipio también ha sido almoseado, pintado. Tengo entendido también si son algunas refacciones. Sí, en el municipio también, son todas obras que hace un tiempo que se empezaron, ¿no es cierto? Pero por la situación en que vivimos, que todos saben, tiempo de inundación y eso, estuvimos bastante tiempo parados, pero bueno, hoy pudimos llegar al 18 de octubre, a la fiesta de nuestro pueblo, con las obras terminadas. Sabemos que fueron difíciles, así que bueno, tenemos que agradecer, fue con esfuerzo propio y agradecer también al gobierno que nos dio una mano para poder terminar estas obras. ¿Cómo está la localidad de Falucho hoy y cuáles son las demandas? Bueno, demandas sabemos que son ciertas viviendas, que es lo principal, pero gracias a Dios hoy, con las dos viviendas que entregamos, tenemos casi otra terminada y las cuatro, la semana que viene, la otra, ya vamos a empezar, prácticamente de la gente que hace, de tres años para atrás que están anotadas, ya les vamos a poder dar solución a toda esa gente. Así que van a quedar gente anotada que son más nuevas. Así que bueno, que tengan un poquito de paciencia, que también, si Dios quiere, también nos vamos a poder hacer sus techos propios. Bueno, es importante y bueno, seguramente la intención será poder tenerlas para el año que viene, ¿no? Sí, por eso yo creo que hay estas cuatro, sí, vamos, y bueno, a ver si podemos hacer algunas más para el fin de nuestro periodo. Bien. Oscar, con respecto al año político, tengo entendido que va a ir en busca la reelección. Bueno, todavía prácticamente son ideas, son cosas que se cruzan, pero todavía no hablamos con los vocales, no nos sentamos todavía a charlar a ver qué es lo que vamos a hacer en la cara de 2019, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea está y vamos a ver qué dicen los vocales y la gente del pueblo también. Sabemos que es un pueblo chico, así que también le pedimos apoyo o ideas al pueblo también, si podemos seguir o no. Bueno, dos cuestiones, justo en este momento veíamos detrás suyo, pasaba un camión con una cosechadora y que tiene que ver con dos cuestiones directamente ligadas a Falucho. Una, el movimiento que le ha dado la ruta inaugurada, la nueva ruta, y por otro lado, sabemos que es una localidad que, como todas las de nuestra zona, tiene una gran responsabilidad y una gran dependencia del campo. Y por hoy, ¿cómo está el campo? Y por otro lado, ¿cómo ha sido el movimiento que le ha dado la ruta? No, el movimiento que nos dio la ruta es mucho, es mucho, ¿no es cierto? Esperábamos que iba a cambiar el movimiento, ¿no es cierto? Pero nunca esperábamos, nos sorprendió el movimiento que hay de coches y camiones que pasan a toda hora, ¿no es cierto? Y el campo, bueno, en este momento bien, mejoró, estábamos justo precisando agua, anoche vino algo de agua. Sabemos, no tenemos cosecha de trigo acá en la zona, no hay, ¿no es cierto? Pero hay muchas perspectivas para la cosecha gruesa. Así que esperemos que el tiempo nos siga acompañando así. Yo creo que, bueno, tendremos que hacer un paso adelante. Compartiendo acá con el intendente y con todos los pobladores, la verdad que ha sido un día, que ha tocado un día muy lindo, porque no ha llovido. Y estuvimos en la reinauguración de la plaza, que prácticamente la ha hecho nueva. La ha dejado muy, muy linda, bueno, la ha hecho por administración. Y nosotros siempre, por supuesto, apoyando desde la secretaría. Dos casas, que también inauguró. Y hoy, con la situación difícil que se está viviendo en el país, y especialmente en todos lados, en las provincias, también en los pueblos chicos, también, ¿no es cierto?, se nota la necesidad de trabajo. Y, como yo les dije, ahí en la inauguración de las viviendas, que también lo que el gobernador ha hecho mediante el plan provincial de viviendas, que él pronto va a ser cuatro acá de esas, es generar también trabajo en la localidad. O sea, sea, ¿no es cierto?, con lo que es materiales, dar trabajo a la gente local. Y, bueno, todo eso creo que en estos momentos viene más que bien. La situación está muy, muy difícil. Vos estás permanentemente recorriendo los municipios por tu función, por tu cargo. Hoy por hoy, diríamos, ¿cuál es la principal demanda que tienen los municipios? Porque sabemos también, tiene necesidad de obra, pero hay demanda social. ¿Cómo está la situación en general? ¿Y varía, por ejemplo, en los municipios del oeste, en los municipios de esta zona, que quizás por allí, tienen un poco más de actividad con el campo? En esta parte, por ejemplo, del norte, nosotros hablamos con los intendentes y, bueno, la demanda social ha crecido, ha crecido y mucho. Y, por supuesto, que también te piden trabajo. Pero en lo que es, por ejemplo, con respecto a los aumentos de la luz, del gas, o sea, todo eso se vio a que hubiera más demanda, más pedidos hacia las comunas. Así que, bueno, también se trata de cubrir y de ayudar mediante el gobierno, ¿no es cierto? En la parte social hay mucha preocupación. Pero, bueno, realmente desde el gobierno tratamos de estar, de apoyar y de aportar dentro de lo que más se puede, porque, bueno, estamos para eso, ¿no? Para apoyar a la gente. Pero la situación está difícil. ¿Se ha tenido que modificar el presupuesto en tu área? Mira, no sé si... ¿O por lo menos poner más fondos? Exactamente. Lo que tratamos de hacer es porque, bueno, los intendentes te vienen con toda una demanda y a nosotros, en la Secretaría de Asuntos Municipales, es como que nos llega todo. Y de ahí nosotros los derivamos a las diferentes áreas. Así que, en realidad, lo que hemos tratado de hacer es de darles, sí, de darles más apoyo, de canalizarles también las diferentes necesidades. Así que, bueno, se está trabajando más, más de lo normal, creo, pero, bueno, en pos del bienestar de la gente. Particularmente, en lo que es el año que viene, va a ser un año político, quizás por allí se profundice un poquito más la actividad, no sé si la demanda, pero por lo menos la actividad. Sí, sí, va a ser un año, como vos dijiste, va a ser un año electivo, un año duro, digo yo, porque, bueno, esto va creciendo. Nosotros vemos que a nivel nacional la situación no mejora, al contrario, y, bueno, eso se ve reflejado. Nosotros en La Pampa, dentro de todo, todavía hay ciertas circunstancias o momentos, digo yo, en los pueblos donde los estamos manejando con los intendentes. Pero, bueno, siempre se necesita, por supuesto, del respaldo. Y cuando vos ves que llegan recortes, vos sabés bien que ahora el gobernador lanzó el plan provincial de esas 600 viviendas, porque a La Pampa no se le ha dado viviendas, y eso repercute y mucho. Así que, bueno, de esa manera él trata de cubrir, por lo menos, los pueblos con menos de 10.000 habitantes, para que puedan cubrir sus necesidades habitacionales, generar trabajo en el pueblo. Así que, bueno, es una manera de estar bien cerca de los pampeanos ante la mayor necesidad. Bien, hoy por hoy, bueno, como obviamente como medio de Realicó, ¿cómo es la relación con el municipio de Realicó? ¿Qué demanda tiene? ¿Y cómo se está respondiendo a esta demanda? Con el municipio de Realicó tenemos buena relación. Con la intendente hablo siempre, cuando ella va también es atendida, y las demandas que tenemos, es de acuerdo a las posibilidades que nosotros tenemos, se los ayuda. Ahora viene, bueno, el plan Caldenia, recién hablabas de vivienda, donde seguramente se va a necesitar la respuesta, por lo menos, del gobierno provincial, por lo menos en la firma de los fondos que vengan de nación, y sabemos que ha habido un problema en su momento con esta temática. Mirá, nosotros desde el gobierno nunca se le ha opuesto a nadie, y menos cuando es un beneficio para la sociedad o para el pueblo. Simplemente hay que cumplir ciertos requisitos o hacer las cosas como se deben hacer con el gobierno, nada más. Pero no hay ningún problema en especial con Realicó. Bien, ahora yendo a lo que es lo personal, sabemos que, bueno, sos de Rancul, te vas a presentar, ya en tu momento te presentaste como precandidata. ¿Qué vas a hacer en el año político? No, yo en este momento estoy pensando simplemente en trabajar, pero no voy a ser candidata nuevamente en Rancul. Voy a seguir trabajando, por lo menos hasta el 2019, en este lugar que ocupo, y después, bueno, dirán si uno hace las cosas bien, si seguimos en el trabajo que estamos, o bueno, o donde me necesiten. Yo creo que tenemos que estar a disposición de la gente, y bueno, yo creo que las cosas se demuestran con el trabajo. ¡Gracias! 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 Y gritan todos A ver todo el mundo A ver propio Para hacer ríos Que llevaré Un día ¡Viva la papa, carajo! ¡Viva! Juegos y hielo Zapa, bailamos juntos Sin descansar Y el que viene a los puentes Y ser ventinos De carnaval Y el que viene a los puentes Y ser ventinos De carnaval Y el cueste se dice A ver claridad Lo quiero pasar Y el alcalde mi saído Luego a mi rato Tu y vos sabrás Y el alcalde mi saído Luego a mi rato Tu y vos sabrás Se viene el grito Como mi rato Y el señor Y el cuerpo 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 de la ciudad de Torista muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias muchachos gracias 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 dasis te quiero te quiero se oye mi beso De ese grande amor que me has hecho Latido a latido, desciendo conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho De ese gran amor que me has hecho Latido a latido, desciendo conmigo Yo quiero ser más Chao señores, gracias por todo esto Esta fiesta increíble Nos vemos poco Chao, 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 chao Muchas gracias por todo Gracias Adiós 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 Gracias Y grita la fiesta Y grita la fiesta Adiós que es pejote que es pejote hermanos, hermanos, hermanos que es pejote, que es pejote que es pejote ¡Gracias! 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 Y ahora sí, a ver, estamos acá Vamos, vamos a ver La vamos a cantar juntos porque esta la conoce allá en la mesa también Poco, poco, poco me has querido Poco, poco me has amado Y al final todo has cambiado Muchas cositas de mi amor ¡Dice! Poco, poco, poco me has querido Poco, poco me has amado Y al final todo has cambiado Muchas cositas de mi amor Nunca digas que no le digas 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 Son cosas de la mano Cosas de mi amor Son igual Son igual Para tantas manos Son igual Dos, 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 dos Dos, 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 tres, 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 tres Por amarte Por amarte Por amarte Yo Por amarte Por amarte Por amarte Por descanso Ay, cariño Ay, mi vida Nunca Nunca Pero nunca Me abandoné Estadito Abre las manos Nunca Pero nunca Me abandoné Estadito Pero que maravilloso ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo Gracias Román, gracias, gracias por esta fiesta, gracias Román por esta fiesta, muchas gracias, muchas gracias Román por esta fiesta.